No, Difonso, yo hablé de Difonso y de muchos dirigentes... No, no, yo hablé de Difonso, no pongan palabras en mi boca que no he dicho. Yo hablé de Jorge Difonso y de muchos dirigentes que también están acompañando. Hay dirigentes del radicalismo que también están acompañando a Sergio Massa. Matías, hablaba de una buena elección a nivel local comparado con las elecciones pasadas, ¿no? Sí, sí, que estamos creciendo. El justicialismo en Mendoza está creciendo y va a seguir creciendo de cara a noviembre. Señor Banato, estamos en vivo para Canal 7. Bueno, ¿cómo ha cambiado la cara de todos los integrantes, de toda la militancia del PJ? Sí, la verdad que hay alegría. Ustedes lo están viendo en el búnker, pero aparte hay alegría con el resto de los compañeros. Eso es bueno y es positivo, y lo dije recién. Cuando hay alegría en el peronismo, hay alegría en el pueblo. Así que la verdad que estamos bien. ¿Qué números están manejando, por favor? No, 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 eso no podemos decir nada. Hay que esperar a que den los datos oficiales. ¿Y a nivel nacional? Y a nivel nacional es positivo lo que está pasando. Y si Dios quiere, vamos a tener un presidente que va a apostar al diálogo y que va a buscar el encuentro de los argentinos. ¿Qué ha pasado en el recuento de votos ahora en Maipú? ¿Qué datos tiene de alguna mesa? Estamos creciendo en relación a las PASO, estamos creciendo y son datos positivos. No puedo decir nada más. ¿Están dejando el tercero? No puedo decir nada más. Déjenme... Estamos alegres y creo que está haciéndonos muy buena elección el justicialismo. Está la presidenta acá, le pueden preguntar a ella también. ¿Qué trabajo puntual hizo el justicialismo después de las PASO para tener este panorama que la tendencia sería así, realmente, Bullrich en tercer lugar? ¿Qué trabajo puntual se hizo con ustedes, con su gente, en sus lugares, en sus tierras? Nosotros podemos hablar de lo que está haciendo el justicialismo y es un trabajo en equipo, puerta a puerta, como nos pidió Sergio, hablando con los comerciantes, con los vecinos, llevando la propuesta de un gran candidato a presidente. Nosotros no hicimos ni más ni menos que mostrarle a los mendocinos que vamos a tener un gran presidente, si Dios quiere, en diciembre y obviamente que lo dijo Sergio en su momento, que a nadie le llame la atención si en su gobierno hay dirigentes de otras fuerzas políticas. Creo que está teniendo un gesto de grandeza y eso los mendocinos también lo están viendo. ¿Puede ser que hubo un quiebre en la visita de Maza a San Rafael con todo el PJ unido, dando un espaldarazo, una muestra de que están todos en el mismo camino, en la misma senda, cuando estuvo Maza, que estuvieron todos allí presentes? Sí, fue clave, fue clave la visita de Sergio, fue también clave la mesa de Maza presidente que se armó en ese momento, lo hicimos en Maipú. La verdad que ha habido un trabajo en equipo y esto lo están viendo los mendocinos, pero esperemos a los resultados, no nos anticipemos. ¿Y cuánto le ha servido a Maza diferenciarse de este gobierno a pesar de que él es el ministro de Economía? Yo lo veo a Maza trabajando y generando esperanza, que es lo más importante que tenemos. Maza es el único dirigente que al pueblo le está diciendo lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Sin recorte, sino apostando a la producción, al empleo. La verdad que a nosotros Maza nos llena de alegría lo que está pasando y que los argentinos estén escuchando el discurso de quién va a ser el próximo presidente. ¿Un poco más de claridad en medio de tanta incertidumbre, principalmente en el plano económico, contemplando los días previos a estas elecciones? Sergio Maza es el único dirigente que realmente puede traer la calma que necesita la Argentina. Déjenlo trabajar y se van a dar cuenta. Lo demuestra de lunes a lunes. Mañana seguro va a ser el primero que va a estar trabajando como corresponde. Se hablaba mucho Miley, en algún momento Burrich, segunda, Maza, tercero. Ha ido cambiando, hay que ver con el correo de los números, pero hay un PJ en la provincia de Mendoza ilusionado con un balotaje con una segunda vuelta. Sí, seguro. Pero déjen a la presidenta, la dejo a la presidenta. Sí, seguro.